Después de que nos fuimos separados y ya aprendí la máquina de manejar es un caballero y siempre le voy a agradecer a él y me decía aprender y sin saber entrar en este trabajo y como dos días manejé y aprendí se admiran hasta mis compañeras que más antes trabajaba hasta ellos se admiran porque más antes yo trabajaba de empleada doméstica de limpieza de vendedora sin más pero ellos sí se han admirado porque yo estoy ahorita trabajando como chofer de operadora y mis compañeros de trabajo también se admiran porque nunca para ellos ha sido muy extraño que llegara una dama que ellos jamás han pensado que iba a ser operadora sigo soñando que quiero manejar volquetas y todos externos y todo ese es mi sueño